Bueno, 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 chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy KarlHD y hoy os traigo un vídeo de la beta de Battlefield 2042. Hoy vamos a estar hablando sobre los aspectos negativos y positivos que brinda por lo menos esta beta y también vamos a, en un vídeo aparte evidentemente, explicar demás cosas de este mismo, ya que, bueno, este juego da para mucho de qué hablar, señores. De momento quería deciros que, como veis, es increíble la posibilidad de la personalización que tenemos, tanto en partidas, necesidad de estar en los lobbies, cambiándonos los presets de las armas, eso nos ayuda bastante. Es más, me voy a tirar para capturar C2 y, bueno, pues deciros cositas respecto a este juego. La primera, evidentemente, es que tiene una optimización pésima, ¿vale? No me quiero, no quiero fardar, ¿vale? Ni nada, pero también hay que decir que con una RTX 3060 Ti y con un Ryzen 5 10600X, el juego no va a una calidad de FPS un poco decente. O sea, va a 100 FPS, pero en momentos de mucho estrés, me refiero, explosiones y demás, se notan los bajones muchísimo. Da igual el PC que tengas. Es más, los gráficos, para que lo tengáis en cuenta, no están en ultra. Los tengo en alto y medio para, bueno, pues una máxima fluidez dentro de lo que cabe y, pues, básicamente, tener un poquito mejor, digamos, de movimiento y demás. Y, bueno, también que se vea mejor el vídeo, ¿no? Eso también es interesante. Vale, ahí está. Vale, vamos a recargar. Vale, al parecer tenemos un dron que no sepa qué es lo que hace, pero bueno. Vale, tenemos ahí un tío. Estamos jodidos porque el tío tiene una torreta y supongo que si me voy en línea recta a un sitio en el que el tío está campeando literal... Vamos a ver si podemos hacer algo. ¡Wow! ¡Ay! Casi lo matamos, casi lo matamos a... Bueno, iba a decir a Nooscope, a Hipfire, ¿no? Era un DLC aparte, señores. No lo hemos apagado. No lo hemos pagado, ¿no? Que no lo hayamos apagado, que no tiene sentido lo que iba a decir, pero bueno. En fin, el juego... Este juego tiene mucho potencial, ¿vale? Y espero, que de verdad espero, porque llevo esperando un puto Battlefield decente mucho tiempo. Tenemos pasado por el Hardline, que sí está muy bien y todo lo que tú quieras. Pero bueno, no para 60 pavos. Tenemos el Battlefield V, que personalmente me parece una mierda. Sé que hay gente que le gusta, pero lo siento, no lo he intentado. Es asqueroso, no me gusta nada. Además que no tienes esa... ¿Cómo decirlo? Ambientación como en el Battlefield 1 o Battlefield 4, de que estás en una maldita guerra, ¿sabes? Entonces es un poquito... También hay que decir... Tienes ahí a Tom Cruise, ¿sabes? Con... De Top Gun y demás, ¿sabes? Que no tiene nada que ver en Battlefield. Pero bueno, supongo que son colaboraciones que nadie pide o que no sabe que necesita hasta que las necesita. Toma ya el zambombazo que le acabamos de pegar. No sé si estos son bots. Bueno, supongo que no. Voy a ir rompiendo árboles porque es mola, tío. Mola. Vamos a ir con el tanque por aquí. Vale, hay dos muertos. Que quiero también... Wow. Vale, ¿qué nos ha dado? Nos han disparado, no sé de qué. Pero nos han quitado, nada, un cuarto de vida. Nos lo vuelven a quitar otra vez. Esto ya no me está gustando. Tiene que haber un tanque o algo. No, un tanque no. Yo creo que es un helicóptero como tal que nos está jorobando. Pero bueno, no me equivoco que se rellenan con bots en el caso de que no se cumplan. Por lo tanto, creo que son siempre 164 players. Que eso de verdad renta muchísimo. Por ejemplo, por aquí tengo un enemigo con sniper. No sé dónde. Vamos a mirar. Creo que tiene que estar por aquí. Vale, ahí está. Nos ha dado algo. Un cohetazo. Vale, ahí está. Lo veo. Está por aquí. Están por los matorrales. Los capullos. Vale, ahí están. Los veo. Vale, vamos a mover un poco el vehículo. Vale. Hay que reparar el vehículo. No sé cómo se repara aquí. Creo que necesita, supongo, ser ingeniero. O no. Pero bueno. Se repara bastante rápido la vida de los tanques. También hay que decirlo. Cuando no te atacan. Claro está. Vale. Ahí está. Derriba. Madre mía. El tanque está muy chetado. El tanque está muy chetado. Toma otro menos. Venga. Vamos ya. Vamos aquí aniquilando. Tira algo blanco. Y de verdad mola porque te deja como todo blanco y todo alrededor blanco. También ceniza, por ejemplo, en el cohete. Cuando cae. Etcétera. Bueno. Más bien sale. ¿No? Y demás. Madre mía, chicos. El tanque es una guapada. De verdad. O sea. Está muy chetado. Venga. Toma por saco. Vamos de momento a un 11. Un 11.4. Un 11.4. La verdad es que muy chulo. Y bueno. Como veis ahora con toda la lluvia y tal. Empieza ahora a ponerse lo chulo. Que empieza ahora de verdad a cambiar todo. Uy va. Ahí está. Vamos a darle. Vamos. Ahí está. Este lo reventamos. Ahí está. No tenemos a nada. ¡Pum! Reventado. Madre mía, señores. Está muy chulo de verdad el juego. Aunque no sé por qué no me gira ahora el vehículo. No sé si es porque... Vale. Porque estaba en crítico. Vale. Ok. No pasa nada. Bueno. Vayamos. Vayamos pues. Vale. Por aquí tenemos enemigos. Vale. En esta zona. Ahí está. Nos hemos llevado asistencia. Vale. Madre mía. Nos estamos llevando collejas. Tochas ya, eh. Uh. Madre mía. Madre mía la que hemos sacado ahí. Por aquí tenemos a uno. Ahí recargamos. Aquí una vez que te quedas sin balas estás un poco jodido, eh. También hay que decirlo. Vale. Tenemos otra kill. Vale. Vamos a recargar completamente. Tener todas las balas que esto nos va a venir de fruta madre, señores. Wow. Vaya. Tenemos uno delante y uno atrás. Un guapo, ¿no? Un guapo de transporte. Bueno. La parte aquí de los controles. Supongo que con el alt o con el control. ¿Cómo era? Ah. Con las ruedecitas. Como en el Battlefield 4 podías ver el contenido. Aunque, bueno. La sensibilidad de verdad deja mucho que sea... Tengo que estirar el puñetero. O sea, ratón hasta el infinito y más allá, ¿sabes? Para que vaya a quedar. Oye, ya, ¿no? Que muero. Vale. Recargamos. Hay que conseguir B1. Y B1 está lleno de enemigos. Madre mía, aquí... Estos tíos están locos, eh. Vale. Eso nos lo cogemos. Vale. Wow. Ha explotado. Wow. Ah, maldita sea, tío. Ese tengo que ser yo. El único pringao que muere, de verdad. ¿Me pueden curar, por favor? Me gustaría que me curasen. Es tanto pedir, por favor. Ayuda. Por favor. No, no. Me van a revivir. ¿Es en serio? Ojo. ¿Me revive? No puede ser, señores. La primera vez que me reviven en este juego. ¿Alguien? ¿Una buena persona? Oye. Bueno. Una buena persona que literalmente casi me buguea el juego. No, pero bueno. Gracias, gracias. Buen hombre. ¿Es mi segunda vez probando una beta en todo Battlefield? Entonces, pues la verdad es que... Ojo. Pues... Uy, uy, uy. Wow. Mirad eso, mirad eso. Espérate. Voy a ponerme aquí un momento porque nos están reventando y yo quiero ver el cohete saliendo. Y eso se llena todo de ceniza. Está muy, muy chulo, de verdad. Me da un toque muy, muy cool. Vale. Ahí está. Vamos a recargar. Y ahora entramos porque hay cuatro enemigos. Vale. Vale. Había otro y creo que estaba gachado, además. Entonces, espero que de verdad merezca la pena. Tienen una oportunidad increíble de poder remediar todos los problemas que han tenido. Todos los, digamos, contratiempos, tanto de contenido de pago y demás cosas. Yo creo que han aprendido a las malas sea de que, bueno, pues todo no se basa en pagar, pagar y pagar. Para crear un buen contenido y esperemos que de verdad escuchen esta vez a la comunidad. Porque este Battlefield, después del pedazo trailer que hemos tenido, un trailer increíble. Porque no nos vamos a engañar, con referencias a Battlefield 3, Battlefield Hardline. Bueno, Battlefield Hardline no, Battlefield 4. Bueno, ese básicamente salir del vehículo en... Bueno, ¿qué coño? Del caza y reventar otro caza con un pazoca. O sea, eso solo es Only Invader. Es un robot o una torreta. Bueno, tiramos la... Granada, primero. Espérate, espérate. Matamos a uno. Vale, cambiamos de mirilla. ¡Ay, va! Y hay un franco tirador ahí arriba. No me lo puedo creer. Hay tiempo de matar. Ahí está. ¡Wow! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Madre mía, madre mía! No hay muertos de milagro, ¿eh? Estoy a 16 de vida. Vale, por aquí. Tenemos que tener alguno. Vale, por aquí arriba hay uno. Por aquí hay uno arriba, pero vamos. Como que llamo yo, Carlos. Por aquí tenemos a uno. Algún ratopillo. O eso, el que está subiendo por mí. También puede ser. Ojo, que creo que se está acercando el huracán por ahí. ¿No? Sí, sí, está ahí, está ahí. Está buscándome. Así que vamos a darle la... Ahí está. Creo que iba con cuchillo el tío. Puede ser. Creo que sí, iba con cuchillo. Vale. Vale. Estamos capturando ahora mismo E1. Ahora mismo creo que hemos despejado toda la zona de enemigos. Así que podemos ponernos... Oye. Vale, espero. Pensaba que por un momento iba a aparecer... Otro... Otro misil, ¿no? Vale, si está muerto. Tiene música esto, tú. Hostia, esto es referencia a Hardline, señores. De los coches con música. Eso es... Espero que referencia a Hardline porque... Wow, espérate. Bueno, madre mía. Este tío... Este, lo que pilotar no se le da muy bien. Creo que acaba de ser asesinado. Puede ser mi... Vale, vamos a recargar. Son tres players los que están en bomba. Vale, nos hemos matado los dos a la vez. Bueno, bueno, no está mal, ¿eh? Espero que el equipo que ahora mismo hay ahí... Haga algo más. Que básicamente no morir. Porque me acabo de cargar ahí unos cuantos. Recargamos. La verdad, la M4 es una chétala, ¿eh? Joder, cuando se pone asil es que básicamente va a venir el tornado. Vamos a ver si para acabar esta partida se podría ver ese tornado. Básicamente darnos un poquito de juego, ¿no? Y ver si es posible subirnos a él. Vale, hay que ir a Bravo, no sé cómo. Pero hay que ir a Bravo, ya. Ya de ya. Ahí está. Nos sirve para llegar un poquito antes. Vamos a ir a ese tornado. O sea, directamente vamos a ir a ese tornado. Quiero ir a ese tornado. Madre mía, señores. Qué guapo. Qué guapo. Vamos a intentar sobrevivir para llegar a ese tornado. Ahí está todo el mundo. Se está cagando. A ver, sería normal. Mirad, mirad. Falla toda la interfaz. Guau, 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 guau. Increíble. Increíble, de verdad. Increíble. Battlefield, como siempre. Esto es only Battlefield. O sea, lo siento. Sé que el Warzone puede estar guapo y todo lo que tú queráis. Pero esto no lo encontraréis en un Warzone. Señores. Lo encontraréis en un Battlefield. Bueno, madre mía, tío. Todo el mundo quiere ir al huracán. Ojo, ojo. Nos acercamos. Nos acercamos. Viene hacia nosotros. Ola, 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 ola. Ojo, nos chupa. Increíble. Qué guapo, Dios. Vale, no sé. Guau. Guau, guau, guau. Qué chulada, señores. Qué chulada, Dios mío. Señores. Epiquísimo. El maldito huracán. Mirad ahí cómo se llevan los coches de fondo. Ha sido increíble. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No sé cuándo lo tendréis subido. Probablemente, bueno, pues unos días más tarde de la beta. O antes de la beta. Ya veré. Tengo que evitarlo todo. Y que quede un vídeo chulo. Y también tendréis un vídeo de lo que opino respecto a la beta de Battlefield 2042. Una vez dicho todo esto, me despido. Yo soy Carlos Chere. Y nos vemos más y mejor en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!